Un billete de 50, de 20 y de 10. Esto es todo que tiene el té, ¿no? Bueno. ¿De conforme lo viene? Muy bien. Ya, de conforme. Vamos a estar ya. Ya, vamos a estar ya. Después de un año de ardua investigación, la fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios y efectivos policiales del Departamento de Investigación de Delitos contra la Corrupción de Cusco, detuvieron el último jueves al alcalde provincial de Canchis, Jorge Quispe Cayo, acusado de ser el presunto líder de la banda criminal denominada Los Curacas del Sur. Un promedio de 170 policías y una veintena de fiscales participaron del mega operativo en cuatro ciudades de la región, Cusco, Espinar, Chumbivilcas y Canchis, y una ciudad en Apurímac, Abancay. En el operativo también se detuvo a los funcionarios Freddy Ponce de León Cosco, Mateus Ezequiel Guzmán Zamata, Graciano Romero Zaya, Daniel Alvis Ochoa y José Moyo Jordán. También fueron aprendidos los empresarios Reiner Pérez Rado, Karim Isabel Jamán Cajervasio, Franz Junior de la Cruz Quispe y Wilfredo Abarca Quispe, quienes presuntamente contrataban con la municipalidad de Canchis. En horas de la tarde los detenidos llegaron hasta la policía anticorrupción junto al alcalde de Canchis, Jorge Quispe Cayo, quien llegó escoltado por dos patrulleros. Junto al alcalde llegaron los demás detenidos entre proveedores, funcionarios y exfuncionarios de esta comuna. La detención se cumplió tras un requerimiento de la policía de Canchis, detenimiento de detención preliminar por 72 horas, emitido por el octavo juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Nosotros no sabemos de dónde deberían el dinero, entonces recién con las investigaciones vamos a saber si le pertenecía a él o de repente podría ser un dinero, que podría ser un cobro de repente de coimas de los procesos de selección, no sabemos, o de repente fue un sueldo, no sabemos todavía por el lado. No, es imposible, recién vamos a recabar, al final vamos a tomar las declaraciones, primero vamos a hacer otro tipo de pruebas que son el deslacrado y algunas pruebas periciales que se requieren. ¿Por el número de detenidos en este caso puede ser que proceda la ampliación de detención? Sí, obviamente, eso hemos requerido al juzgado y realmente esperamos que el juzgado también nos declare fundado, la ampliación de detención. En el mega operativo se allanaron 19 viviendas entre Cusco y Canchis, además de la sede de la municipalidad de Canchis, donde luego de más de cuatro horas de diligencias se incautó documentación y bienes. El mayor Ventura, jefe de la policía anticorrupción, informó que durante la intervención al burgo maestre en el municipio se le halló en su poder alrededor de 4.000 soles en efectivo. Mucho más alcance. Este es un grupo de funcionarios públicos que se han coludido con empresarios a fin de desfalcar al Estado, de apropiarse de sus bienes y valores que les han confiado en administrar. ¿Ustedes tienen ya elementos necesarios para poder evidenciar ello? Efectivamente, este trabajo de investigación que se ha realizado conjuntamente con Fiscalía, la Policía Anticorrupción y la inteligencia del Ministerio de Interior, hemos podido acopiar elementos suficientes para que el órgano jurisdiccional nos pueda autorizar la detención y el allanamiento de varias viviendas. Esto para coadyugar y obtener mayores elementos para que este caso pueda ser llevado a un proceso. Según la investigación del Ministerio Público, existen unos audios de conversaciones telefónicas de proveedores, funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Canchis, en los que se evidenciaría una presunta negociación de los procesos de selección a cambio de dádivas. La Fiscalía señala que el detenido exfuncionario municipal Daniel Alvis Ochoa habría intermediado y realizado coordinaciones con el empresario Junior de la Cruz Quispe en octubre del 2019, a fin de que sea proveedor de la Municipalidad de Canchis en el proceso de selección para el servicio de alquiler de tres camionetas, una destinada para la alcaldía y otras dos para gerencias. Agrega que previamente el empresario debía entregar en calidad de diezmo la suma de 100 mil soles para que luego Alvis entregue dicho monto al alcalde Quispe. Estos presuntos hechos configurarían el delito de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico. Anuncia la salida del alcalde Jorge Quispe Jalio después de haber sido detenido, después de haber sido detenido recibiendo una coima, una coima, fajos de billetes que han sido recibidos por el alcalde el día de hoy en la misma oficina de alcaldía. Ahí están las imágenes, ahí está el alcalde como una rata. Este es el vehículo del alcalde de la provincia de Canchis que se va, así se va, así se va el alcalde prácticamente. Ahí está, en esta camioneta, ha sido trasladado el alcalde de la provincia de Canchis, Jorge Quispe, ha salido. Alvis, quien ahora trabaja como funcionario de la municipalidad de Coporaque, en Espinar, fue el tesorero de la gestión de Quispe en la comuna de Canchis. El año pasado reveló un testigo protegido, según consta en las investigaciones. También existen en los actuados que se lucró ilícitamente con el programa del vaso de leche al pedir a una proveedora a través de un intermediario una donación de 20 mil soles. De la misma forma, existen otros casos de presunto cobro de dinero, donde dos empresarios hicieron entrega de un monto económico para el favorecimiento del otorgamiento de la Buena Pro en el proceso de adquisición de 17 termas solares y otro proceso de adquisición de materiales de ferretería. En la municipalidad de Canchis, según las investigaciones, se habría impuesto la condición de ingreso a elaborar el pago de 5 mil soles por un año, monto que habría sido cobrado por el personal de confianza y quien posteriormente entregaría las sumas recaudadas a la autoridad edil Jorge Quispe Cayo. El abogado Oscar Quispe Navarrete, defensa del alcalde Jorge Quispe Cayo, reafirmó que su patrocinado no ha sido detenido en flagrancia. El defensor legal aseveró que existen intereses políticos. Para que haya una detención preliminar, el juez habrá evaluado. Justamente nosotros hoy día nos estamos apersonando para verificar cuál ha sido el razonamiento y cuáles han sido las circunstancias que ha meritado el juez para que pueda ordenarse la detención. O sea, hasta el momento ustedes no conocen las razones. Dicen por el delito de cohecho, por unas camionetas básicamente que hubieran ocurrido en febrero, unos audios, una cosa así. ¿Qué es lo que usted ha podido conversar con el alcalde? Bueno, él está bien, él se ha puesto a derecho, él está convencido de que estos hechos se tratan de un tema netamente político. Porque tiene, como es natural, tiene detractores políticos y no es una monedita de oro que le pueda caer. La fiscal Gloria Soto afirmó, por otro lado, que solicitaron la medida de detención preliminar de 72 horas a 7 días para continuar con las indagaciones pertinentes en el caso escandaloso de los curacas del sur. Tenemos mucho material para poder trabajar. Tenemos bastante documentación, también tenemos celulares, tenemos USB, tenemos laptop y también tenemos dinero y efectivamente hay varios elementos de convicción. ¿Estos tres días serán suficientes ya prácticamente dos días? No, no creo, no creo que sean suficientes. Sí, efectivamente, nosotros hemos postulado y hemos solicitado y ha requerido al juzgado que nos dé una ampliación por 7 días. De detención preliminar. ¿Posterior a ello ya se evaluará si hay o no elementos de convicción? Efectivamente, posterior a eso se hará. No, son distintos casos. En algunos hay personas que han participado en los 7 hechos, en algunos en 3, en algunos en 4, eso depende, ¿no? ¿El alcalde en particular? El alcalde tiene imputaciones por 7 hechos. A verticalidad. A verticalidad. Claro a lo Trump.